Siempre te soñaba que en mi pecho toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene el color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Y sabes que, por nada de este mundo camberé a tus besos ¡Ay ojitos! Haces que me suba y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene el color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Hoy te voy a decir la verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si mancho la cama con intensidad Si no tienes ganas te voy a meter La idea de lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Piensa en desnudarte y te la voy a Pasar por tu pecho, tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios De mis pies a mi cara Detenerte en el medio Y me des una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Porque mi cuerpo se quema De tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Piensa en desnudarte y te la voy a Pasar por tu pecho, tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios De mis pies a mi cara De tenerte en el medio Y me des una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Con mi celular Con mi celular Con mi celular Traigo las pilas bien puestas Va a ser buena desvelada Aquí traigo unas mucanas Y unas cervezas heladas Voy a ponerme una pedra Que no sepa de mi nada Ando de arriba hacia abajo De la vida Disfrutando con diferentes mujeres Gozando de los placer No me importa si estoy feo El caso es que ellas me quieren Si ando paseando Traigo buenos carros Si ando borracho Tomo buenos tragos Que ando de party Me meto a los santos Que ando de hoy Yo soy enamorado Y en los negocios Estoy muy aventado Y mi familia Siempre me ha ayudado Agradecido por darme el amado Todo lo que tengo yo le he ganado Quiero decirle a todos mis paisados Que en esta vida Soy afortunado Soy afortunado Y arriba los afortunados Traigo un rol Este diamante Que me regaló mi compa Las cleves No ve en la hora Los brillantes Las asombra Por eso es que amanecemos Pisteando con la tambora Que me alista en mi caballo Para pegarle un cuartazo Que relinche Que repar También es afortunado Y todos los que andan conmigo Son los bochones borrachos Si ando paseando Traigo buenos carros Si ando borracho Tomo buenos tragos Que ando de party Me meto a los santos Que ando de hoy Yo soy enamorado Y en los negocios Estoy muy aventado Y mi familia Siempre me ha ayudado Agradecido por darme la mano Todo lo que tengo yo lo he ganado Quiero decirle a todos mis paisanos Que en esta vida Soy afortunado Soy afortunado Soy afortunado No eres mía ni de nada Oh, tu cama es nueva Cada noche Tu piel lo cura De un momento Oh, tus besos saben a mentiras Caminas lejos pero regresas, son tus caricias tan adictivas Que el que las prueba vuelve a probar Ay mujer de nadie, mujer de todos, así tú eres pero ni modo Así te quiero, así me buscas Ay mujer tan fácil para gozarse, caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie Y es que libre su cuenta, chiquitita Ay mujer de nadie, mujer de todos, así tú eres pero ni modo Así te quiero, así me gusta Ay mujer tan fácil para gozarse, caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Judiciales a la vista, claven todos y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Señal algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el retén, los agentes preguntaron A qué se dedican compas Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Bájense para revisarlos Les enseñaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto Contestaron de volada Ya con eso descubrieron Que la troca iba cargada Al quererlos esposar Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Si señor, con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo Para que tanto relato Porque no habían avisado Déjenme la contraseña Y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca Que ojalá y viva cien años